El diagnóstico tradicional y el diagnóstico que no es tan tradicional, que es un poco con técnicas que no son tan comunes, pero que sí. Que a lo mejor no todos los laboratorios se realizan, pero sí que en algunos centros son de gran utilidad. Antes de que sigamos, les voy a pedir después que en unos quinta se anoten. Básicamente, ¿para qué sirve el diagnóstico en el laboratorio de microbiología? Bueno, principalmente para tres cosas. El diagnóstico etiológico como tal, o sea, para saber qué género o especie está causando la infección. El asesoramiento de la terapia antimicrobiana, básicamente lo segundo, sí o sí se necesita saber lo primero. No sabemos nada si no sabemos qué especie o género, por lo menos, está afectando al paciente, porque no tenemos idea de quién antimicrobiano puede utilizar para atacarlo. Entonces, estos dos siempre van ligados en ciertas partes. Y una tercera aplicación, básicamente es para la información epidemiológica. Muchos agentes bacterianos, virales también, en general en los organismos microbiológicos, siempre se mantiene un registro de cuántos casos se presentan al mes, al año, básicamente la población en una determinada parte de la población, porque obviamente es importante llevar el registro, ya que son agentes que son muy complicados en su tratamiento, o que tienen una cierta importancia a nivel país. Entonces, básicamente, el objetivo de diagnosticar un microorganismo son estos tres. El diagnóstico microbiológico, básicamente, se sustenta en las características propias de los agentes de microorganismos. Por ejemplo, la fisiología, la inmunología, cómo reaccionan con el huésped, la biología molecular, aquí estamos hablando de genes específicos que tienen algunas especies y otras no, y obviamente eso permite diferenciar. Y también las reacciones huésped, parásitos, huésped, microorganismos que están involucrados en el proceso de infecceso, que eso también puede detectarse por medio de la detección de los mismos antígenos o de los anticuerpos que produce el mismo huésped contra el agente infectante. En realidad, hay muchas cosas que podemos utilizar para realizar el diagnóstico. Las mismas propiedades bioquímicas de la bacteria o los virus. Todo eso permite establecer un diagnóstico. En diagnóstico, generalmente, puede hacerse de manera directa o indirecta. En los métodos directos, obviamente, lo que se detecta principalmente es el microorganismo como tal. Y esto puede hacerse a partir de diferentes moscas que la vamos a ver más adelante. Estas son generalmente las más comunes que uno utiliza en el laboratorio. Y puede hacerse por medio de la microbiología tradicional y la no convencional. La tradicional es la observación microscópica, por ejemplo, en el gran. Los directos, por ejemplo, los gramos directos, los cultivos. Todo eso entra dentro de la microbiología tradicional. Las pruebas bioquímicas tradicionales también entran dentro de este grupo. Y dentro de la microbiología no tradicional tenemos dos tipos. La biología molecular, que básicamente es la detección de secuencias específicas de algunos genes en los microorganismos. Que obviamente son características de él, que no son técnicas que masivamente se ocupan mucho en los laboratorios. Pero obviamente sí hay centros que tienen algunas técnicas de biología molecular montada. Y la más común, que después de la microbiología tradicional que uno podría ver, es las técnicas inmunológicas, básicamente. Por ejemplo, la detección de antígenos, la inmunofluorescencia, ELISA, Westerplug. El ELISA y el Westerplug son como los más comunes que uno podría encontrarse. El Westerplug es un poco más complicado porque el proceso es más engorroso. Profesor, al ser no convencional, ¿implica que eso es un valor más alto? No, no. Significa que en cuanto a la masividad de las técnicas, que no todos los centros ocupan. Por ejemplo, estas técnicas es un poco complicado encontrarlas en un consultorio. Pero sí es bastante común en un hospital como el regional, un hospital no, por ejemplo, el hospital Villarrica, alguna cosa así. Básicamente se refiere a eso. Aquí están masivas las técnicas. Por ejemplo, las técnicas tradicionales, en todos los laboratorios privados, chicos o grandes, uno va a encontrar una placa de cultivo. O, por ejemplo, en un consultorio, obviamente, también hacen microbiología tradicional. Que sembran las placas, si tienen pruebas bioquímicas, hacen algunas pruebas bioquímicas, etc. Básicamente tiene que ver con qué tan masiva es la técnica y en qué tantos centros uno la puede encontrar. Por lo mismo, la biología molecular, uno no la encuentra en un consultorio. Porque hay que tener un termociclador, hay que tener una cámara de electroforese, en el caso que sea biología molecular, o sea, PCR convencional. O un termociclador en tiempo real, para hacer PCR en tiempo real. Pues esos son elementos muy caros. Básicamente eso es lo que limita que se han usado de manera masiva, el precio. Y detectar de manera indirecta, básicamente, es detectar la presencia de los anticuerpos del propio huésped contra la gente. Aquí ya no buscamos a la gente como tal, sino que buscamos la reacción del huésped contra él. Obviamente, si hay anticuerpos, significa que la gente o está presente en alguna parte del cuerpo, o estuvo en algún tiempo anterior presente. Y aquí generalmente lo que se utiliza es plasmo, suero saquino, y las técnicas de inmunofluorescencia, elisa o huésped. Generalmente el elisa es como lo que más se utiliza en esta parte. Voy a hacer a grandes rasgos la microbiología básicamente técnica. La toma de muestra. En el caso de microbiología, la toma de muestra es importante, porque si uno toma mal la muestra, se daña mucho, afecta mucho el resultado final de la posibilidad de poder aislar a un agente microbiológico, y obviamente hacer el antibiótrico en quien lo toma interesante. Porque obviamente, si por ejemplo uno toma mal una muestra de una herida, lo más probable es que si uno pasa a tomar agentes propios de la microbiota y no toma correctamente a partir de la herida, pueden obviamente desarrollarse esos microorganismos y uno hacer un antibiograma contra ese microorganismo, siendo que no es el agente infectante. Entonces obviamente son muchos problemas que pueden derivarse de una mala toma de muestra. Primero que nada, la muestra debe ser representativa de la infección. Obviamente si es una infección de herida, uno no va a tomar una muestra de poción. Entonces obviamente hay que tener un cierto criterio. Debe ser obtenida correctamente a fin de evitar una contaminación no deseada. Tener mucho cuidado, obviamente, con qué materiales uno la toma, en qué zona la toma, y obviamente el tiempo también, qué pasa desde que uno la toma hasta que uno la envía al laboratorio. Debe ser tomada en el momento óptimo. Todos los agentes microbiológicos tienen un tiempo o unos días en los que son más patógenos que nunca y en donde su cantidad aumenta y en donde uno los puede poder obtener de manera más fácil. Básicamente, aquí hay que tener bastante conocimiento de la historia natural y la fisiopatología propia de la infección. Uno más o menos, en este caso el clínico, debería tener una sospecha diagnóstica de qué es el posible agente que podría estar causando la infección. Obviamente, por ejemplo, una infección respiratoria, lo primero que va a pensar en el caso de que sea una neumonía, va a pensar en un streptococco neumonial, que es como la neumonía típica. Obviamente ese va a ser su primer criterio diagnóstico, su primera sospecha, y va a hacer o va a pedir los exámenes basándose en esa gente. Obviamente tiene que saber más o menos el ciclo natural de infección de la gente. Por ejemplo, el caso más típico que corresponde a esto, o que uno podría asociarlo, es el caso de la fiebre tifuida, que básicamente la gente se encuentra las primeras semanas en la sangre. Uno lo puede detectar por cualquier técnica que utilice sueroplasma para poder identificar. Inmunológicas, por ejemplo, que es lo más común. Y posteriormente, pasadas estos primeros días, desaparece de la sangre y uno lo empieza a detectar después en la deposición. Obviamente, si el clínico no sabe esto, va a seguir pidiendo sangre, con muestras de sangre, o las primeras semanas muestras de deposición y van a salir negativas. Entonces, obviamente, tiene que tener un cierto criterio y saber qué es lo que está buscando. Si él no lo sabe, la verdad es que nosotros mucho no vamos a poder aportar. Bueno, obviamente hay algunas infecciones que, por ejemplo, en el caso de la fiebre tifuida, la primera semana la podemos encontrar bastante en la sangre. Pero a medida que pasa el tiempo, varios días, prácticamente desaparecen después de una semana la detección en esta muestra. No es que la gente no esté, está, pero simplemente se traslada de nicho, por decirlo de una forma, o de tejido, básicamente, pasa a estar en la sangre o en los tejidos y empieza a concentrarse más en los intestinos, pues obviamente se van liberando las deposiciones. Después hay microorganismos que más comúnmente uno las puede detectar en las muestras fecales. Los agentes que causan infecciones gastrointestinales, la mayoría, y obviamente de primera, siempre uno los detecta en la sangre, o sea, perdón, en las heces. Pero después de una semana también tienden a traspasar o detectarse después en muestras fecales. Entonces ahí va a variar bastante de qué agente es el que está causando la infección y cuál es su comportamiento en el cuerpo. Algo que es importante es la cantidad de muestras. A veces, y esto, cuando uno toma la muestra en el laboratorio, a veces uno tiene el control directo sobre esto. Pero lo otro, siempre es importante adiestrar o darles a conocer a los técnicos, que a veces nosotros no tomamos las muestras, sino que ellos son los que más se encargan. Uno simplemente les enseña, como todas las muestras, que la cantidad es importante. A veces envían un poquito de muestra para hacer una batería de examen y con eso no alcanza. Uno tiene que volver a pedir una nueva muestra o simplemente rechazar esa y que envíen una cantidad de muestras suficiente. Por ejemplo, en el caso de la gorina, personas adultas envían los frascos un ml, con suerte. Entonces, obviamente, eso hay un problema o la persona no entendió bien cómo tomar la muestra o simplemente quedó mal tomada. Obviamente hay que tener criterio. Si es una persona anciana, generalmente su función renal es un poco más disminuida y es diferente a la función que tenemos nosotros. Y a veces siguen bien porque no pueden dar más orina que eso. Entonces, obviamente, uno ahí tiene que arreglársela en los casos que puedan. Pero la idea es que siempre se da una cantidad de muestras suficiente. Es lo posible obtener las muestras previas al tratamiento con antimicrobiano. Eso también es importante porque si vamos a hacer antibiograma después, el antibiograma va a salir completamente alterado si el paciente ya está tomando antibiótico, por supuesto. Entonces, obviamente, siempre hay que darle a entender al paciente de que debe dejar de tomar antibiótico, dependiendo de qué microorganismo se sospecha, con una cierta cantidad de horas con la alteración. Y de ahí tomar la muestra. Cosa que esto no interfiere después con el resultado. Y esto igual que es importante en realidad para todo tipo de muestras, que las muestras sean identificadas, básicamente, lo que más se utilizaba es con una etiqueta con código de barro. Porque básicamente es un código único que es imposible que se repita. El sistema lo confunde. Entonces, eso es lo que generalmente se está usando. Y si no se puede, bien rotulado. Dos nombres, dos apellidos. Y el posible número de rostambientes, que ayuda bastante. Bueno, los datos, obviamente, anotados deben coincidir exactamente con los de las solicitudes de examen. Cuando llega la muestra, a veces hay una persona encargada para comparar las órdenes con las muestras. Tienen que ser exactamente iguales. Si no, simplemente la muestra se rechaza. Obviamente deben incluirse todos los datos del paciente. Esto es importante. Bueno, los nombres, primero que nada, para no confundir las muestras. Pero la edad, básicamente, es importante porque hay ciertos microorganismos que atacan a ciertas edades. Entonces, obviamente, eso también ayuda a, más o menos, acotar el rango de búsqueda de algunos objetos. La hipótesis diagnóstica. Aquí el clínico tiene que anotarlo en la orden, más o menos, para qué sospecha es. Y uno trabajar en base a eso como mínimo. Obviamente pueden salir cosas que son totalmente diferentes. Pero ya, por lo menos, uno tiene que tener una base para poder empezar a trabajar. Tratamientos concomitantes. Obviamente, si está con algún tratamiento antibiótico, hace cuánto lo suspendió. Si es un enfermo crónico, si toma algún tipo de droga o algo en particular. Las mismas enfermedades concomitantes, básicamente, si es diabético. Eso también puede ayudar bastante si tiene alguna enfermedad autoinmune. Todo eso ayuda, básicamente, para, más o menos, correlacionar el resultado con lo que el paciente, más o menos, se sospecha que tiene. Y la recogida de la muestra, básicamente, tiene que ser frascos o receptáculos adecuados. A veces envían muestras de orina para cultivo, o antiguamente, generalmente, envían muestras de orina para cultivo, uro cultivo, en botellas de vidrio, de estas de jugo. Entonces, obviamente, se altera completamente el resultado. Tienen que ser frascos estériles que uno, generalmente, ahora entrega en el laboratorio. Y el paciente la toma ahí. Entonces, obviamente, eso siempre hay que dárselo a entender al paciente. Y, en general, estériles. No todos los casos, las muestras para microbiología son estériles. Por ejemplo, para la muestra de posición uno le pasa un frasquito al paciente, pero no es estéril. Porque, en realidad, las heces están completamente llenas de microorganismos. Así que, en realidad, da lo mismo que el frasco esté estéril o no. Pero sí es un frasco limpio, un frasco de tapa roja, como el de orina. Pero no viene estéril en su bolsita. Simplemente está limpia. Entonces, ahí depende de qué muestra vamos a utilizar. Ahora, diferentes contenedores para las muestras. Generalmente, para las muestras, como las deposiciones, las secreciones de heridas, ocupamos medios de transporte. Porque permiten una mejor viabilidad del microorganismo. Básicamente, nos dan unas horas. En el caso, como obviamente trabajamos en muchas cosas al mismo tiempo, uno los puede dejar en esos medios por unas horas, un par de horas por lo menos. Y puede seguir haciendo lo que tiene hasta después tener un tiempo y sembrarlo. Básicamente, y obviamente en el caso de transporte, también nos va a ayudar bastante. Si hay un lugar lejano, un consultorio, que no hacen diagnóstico de una secreción de heridas, lo envían a un centro que tiene un poco más de complejidad, a un hospital, por ejemplo. Entonces, eso también permite que en el transporte el microorganismo no muera. En el caso de las muestras sanguíneas, obviamente, generalmente se ocupan los sueros comunes, que se ocupan en bioquímica. Para separar el suero o el plasma. Y uno ocupa ese mismo tipo de tubo. En el caso de la orina, se ocupan los mismos frascos de orina en las personas adultas, de tapa roja. En el caso de los lactantes o los menores de edad, se ocupan recolectores. Ahí, dependiendo si es niña o varón, se ocupa un tipo de recolectores diferentes. Básicamente, el principio es el mismo y los recolectores, básicamente, uno los tiene que cambiar tres veces, por lo menos, en el niño, cuando está al laboratorio. Son tres, básicamente, porque esto viene con una especie de pegamento. Entonces, si se cambian mucho, al despegar, pegar y despegar, eso causa una irritación en la piel. Entonces, máximo, se recomiendan tres y cada media hora. Obviamente, un lactante no tiene control, básicamente, de a qué hora orina o no. Entonces, uno, más o menos, tiene que estar una hora y media ahí, esperando hasta que orine. Y cuando está la orina, simplemente se envía al laboratorio en el mismo recolector y eso se siembra o se trabaja. Si no orina, básicamente, tiene que la madre o el padre pedir una nueva hora y venir a otro día, hasta que se pueda obtener la muestra de manera correcta. En el caso, por ejemplo, de las secreciones, generalmente, las de heridas, las bóticas, las oculares, etc., el medio estúor es lo que más se ocupa para el transporte o la toma de muestra de este tipo de muestra. Y en el caso de la sangre, cuando uno quiere detectar al agente, básicamente, es el hemocultivo. Es lo que principalmente se ocupa. Y en algunos agentes microbiológicos es como el medio de cultivo ideal para tomar estas muestras. Ahí cuando el clínico sospecha de una septicemia o de una infección más sistémica en el paciente. Obviamente, en el hemocultivo son dos hemocultivos mínimos, que tienen que tomarse de diferentes zonas del cuerpo y de realmente diferentes gones. Y tiene que ir una cierta, además de los nombres o datos del paciente, tiene que ir la temperatura y la hora de toma de muestra de cada hemocultivo. Que eso es importante para uno saber, más o menos, porque con la temperatura, si tiene fiebre o no, obviamente, si tiene fiebre, lo más probable es que tenga un agente microbiológico. A veces no hay en todos los casos, pero generalmente tiene una cierta correlación. En el caso, por ejemplo, de los abscesos, que son muestras que generalmente están expuestas al aire, que son como más cerradas o encapsuladas, generalmente se utilizan jeringas y se obtiene la parte del absceso, la pus del absceso, a través de este método. Y después se envía simplemente las jeringas en el laboratorio y ahí se trabaja. Ahora, esto más en el caso de algunos, los agentes anaderovios, es fácil de trabajar. Pero los anaderovios que generalmente también producen abscesos, no se toman mucho la muestra. Básicamente los anaderovios, como no todos los laboratorios, ni siquiera algunos más grandes, tienen la posibilidad de identificarlos básicamente porque los anaderovios son muy complicados en el cultivo. Se necesita una estufa especial y básicamente todo un trabajo bastante engorroso que hay que hacer, ya se han dejado de hacer en clínica como un método. Se ocupan otros métodos como los métodos indirectos básicamente para identificar. O la clínica simplemente. Ahora la recogida de muestras. Idealmente, básicamente las muestras son para el cultivo. En la microbiología tradicional, que es lo que más se hace, todas las muestras generalmente se piden con solicitud de cultivo. Ahí se identifica el cultivo para secreción de heridas, etc. Muestras para la detección de productos microbianos. Aquí tenemos generalmente la sangre para obtener el plasma o el suero, para detectar antígenos en particular. Las mismas muestras también pueden servir, por ejemplo, en deposición uno puede detectar antígenos o partes del microorganismo a partir de algún quito o de algún método de diagnóstico rápido. Y después muestras para la detección de anticuerpos. Aquí también entra la sangre con el suero y el plasma principalmente. Las zonas para obtener las muestras son variadas. De prácticamente todas las partes del cuerpo. Cuando haya una infección, obviamente se puede tomar una muestra. La saliva, la piel, la orina, las heces, el tracto o la área nasofaringia, la piel como tal, las heces. Bueno, aquí está básicamente la misma zona dependiendo de cada más específico. Por ejemplo, el tracto respiratorio, tenemos tracto respiratorio superior, inferior. Entonces ahí va a depender la muestra. El superior generalmente es solamente una muestra nasofaringia y el tracto respiratorio inferior tenemos, por ejemplo, los disopados, los lavados broncoalveolares, todo ese tipo de muestras que ya son parte de más procedimientos clínicos, procedimientos médicos que procedimientos bacteriológicos, microbiológicos del laboratorio. Entonces obviamente hay que distinguir entre las muestras que uno puede tomar, a las que uno tiene acceso, y otras que simplemente el clínico, los médicos o los enfermeros son más especialistas en tomar. Por ejemplo, el líquido de cefalorraquídeo, eso es algo que uno no hace porque tiene que tener todo un aparataje especial, todo un procedimiento especial. Muestras, por ejemplo, de abscesos, eso también generalmente no los tomamos. Son procedimientos más delicados. Esto, bueno, ahí ustedes lo realizan después en sus casas, que básicamente las muestras, las muestras a cultivar y que microorganismos son los más comunes que uno puede detectar. Eso igual lo van en el semestre más asociable. El tracto genital de hombre o de mujer, que también varía básicamente los agentes que uno puede encontrar. Los huesos, las articulaciones, también pueden llegar muestras de este tipo de muestras. Obviamente obtenían generalmente biopsia o a través de procesos quirúrgicos. Las biopsias generalmente llegan el tejido y obviamente uno trabaja a partir de él. Ahí la muestra se divide en dos partes, una para anatomía patológica y la otra para microbiología. Entonces ahí, obviamente tiene que ser un hospital más complejo, tipo hospital regional o una cosa así, que tienen esas unidades. El etiquetado de formulario y de petición demuestra. Esto es lo básico que debe tener todo formulario o la información mínima que ustedes deberían saber. El paciente, el nombre básicamente, ¿qué tipo de muestra es? Porque a veces envían una estuda, pero no colocan qué muestra. Entonces uno tiene que adivinar que es una muestra ocular, es una muestra óptica, es una muestra herida. Entonces uno tiene que llamar o lo que simplemente es lo más recomendable hacer es rechazar la muestra. Porque si no viene la información, uno simplemente la rechaza. A veces envían los mismos tubos sin nada. Supuestamente la muestra viene ahí, pero no viene el nombre, no viene la edad, no viene rotulado. Entonces obviamente uno inmediatamente rechaza esa muestra. Aunque el paciente haya venido no sé dónde, pero uno no puede arriesgarse a trabajar con esas muestras porque en realidad no sabemos si realmente es del paciente. Entonces uno puede meterse en un gran problema si es identificación a partir de ahí. El análisis solicitado. Obviamente a veces esto se da. A veces envían una sospecha, pero a veces no tienen absolutamente ni idea de lo que puede ser. Entonces simplemente colocan secreción de heridas y uno ahí más o menos tiene que trabajar ampliando el rango de agentes lo más posible. La fecha y hora de la toma de muestra. En algunas muestras es muy vital esta información. En el típico caso los hemocultivos. Si no, si tiene que ir la fecha y la hora a la que se tomó cada hemocultivo. Eso puede dar bastante información del posible agente que pueda estar presente. El diagnóstico clínico. Bueno, obviamente ahí el clínico se encarga de colocar esto. Y la terapia antimicrobial actual. En el caso que el paciente esté con alguna infección en otra parte, por ejemplo le piden una secreción de heridas, pero es una persona que sufre bastante de infecciones urinarias y si está tomando antimicrobiales tiene que venir indicado en la solicitud de la mosquilla. Uno tiene que saber eso. Porque si no, en el antibiograma le va a salir todo resistente, intermedio, uno inmediatamente va a sospechar a un agente multiresistente y se va a generar una alarma o uno se va a preocupar bastante en eso. Entonces obviamente si uno no sabe esto, puede llegar a conclusiones erróneas. Ahora en cuanto a la seguridad. Esto lo tienen que recordar siempre. Todas las muestras son potencialmente infecciosas. Aunque sea de un niño recién nacido que se tomó de un recolector, uno igual debe considerar una muestra riesgosa y que puede tener cualquier agente microbiológico como uno sabe. Entonces obviamente siempre hay que trabajar con guantes, tener los cuidados del trabajo mínimo. Todas las muestras que uno detecte que son hepatitis B o VIH positivos, siempre tienen que marcarlas y mantenerlas siempre bajo vigilancia en el sentido de que lo que generalmente uno hace con los colegas, básicamente toda la gente uno lo detecta más la parte hormona. Donde detectan el antígeno o el anticuerpo es en esa área del laboratorio. Entonces obviamente el colega que trabaja ahí cuando detecta una hepatitis B, una hepatitis C o un VIH positivo, lo que hace es marcar el tubo con un plumón por ejemplo de estos de colores, le hace una rayita o una X o algo y avisa a los colegas que van a trabajar con esta muestra. Obviamente para uno decirles que tengan cuidado que es una muestra más riesgosa que el resto de las muestras. Obviamente todas las muestras se deben considerar iguales. Pero obviamente básicamente es un método de precaución. Para que el colega generalmente otro que trabaje con la misma muestra tenga más cuidado. Entonces son como dos cosas importantes que siempre deberían tener en cuenta. El transporte a las muestras. Depende de qué microorganismo supuestamente se sospecha que es el que está causando la infección. Si hay bacterias, ocupamos medios de transporte y obviamente asociados a una temperatura en particular. Generalmente se envían en fuller que están con estos geles de hielo. Básicamente ahí se mantienen hasta que llegan al laboratorio. Los virus, lo importante es que no tengan antibacteria o que tengan antibacterianos y antimicóticos. Porque obviamente el desarrollo de estos agentes puede después alterar el resultado o la detección del virus. Básicamente eso es lo principal en un medio de transporte con virus. Aquí obviamente depende de qué microorganismo uno va a trabajar. En el caso por ejemplo de las muestras que son anaerobias o se sospecha de agentes de anaerobias. Básicamente lo importante es que tengan CO2 y que sean transportados más rápido al laboratorio. Porque como la gente el oxígeno lo daña, entonces mientras más rápido llega el laboratorio, mejor se puede procesar. Y obviamente mayor es la viabilidad de esta gente. Entonces ahí va a depender si ocupamos gelingos o agujas de aspiración, que es lo típico que se ocupa. Porque generalmente los anaerobias están en lugares donde el oxígeno no llega fácilmente al aire. Los obsesos en el área más junto uno los puede detectar. Y ya después tenemos otros sistemas que son más elaborados. Las biobolsas, bolsas de plástico con capacidad de generar anaerobias y ya son más complejos. En cuanto al virus, básicamente los medios de transporte tienen sustancias o elementos que los medios para bacterias no tienen. Ahora dependiendo del virus, por ejemplo, para adenovirus, en una muestra respiratoria supongamos, lo que generalmente tiene el medio de transporte es ventanita. Y eso básicamente es lo que permite el mantenimiento de la gente por una cierta cantidad de horas. Y ahí dependiendo, el coxacivirus también ocupa ventanita. La mayoría básicamente ocupan ventanita como medio de mantenimiento. Otro, por ejemplo, en el caso del virus... El virus simple, uno puede ocupar misma leche cremada común y corriente como un medio de transporte para mantener al virus hasta que llegue al laboratorio. Obviamente independe de los recursos que tiene cada laboratorio. Generalmente estos virus se piden en centros que son un poco más complejos. Por ejemplo, un hospital de tipo 2 o 3, que tienen el área para tomar la muestra y el laboratorio en la misma zona. Entonces, obviamente, generalmente no ocupan medios de transporte, sino que una tórmula común y corriente de lacrón, estéril, toman la muestra y la envían inmediatamente al laboratorio. Entonces, obviamente, ahí no se justifica tener un medio de transporte. Esto es más que nada cuando la muestra viene de lejos. O uno va a ver que la va a procesar mucho tiempo más. Generalmente los virus más rápidos son procesamientos. Ahora, ¿cómo se transportan? Esto en el caso que uno igual no tiene que tener claro. Igual lo van a ver más adelante, me imagino. El medio de transporte, cuando uno quiere enviar una muestra a otro centro, generalmente un centro de referencia, a ejemplo el ISP, cuando uno detecta una salmonela o una cherichacoli O157H7, uno tiene que enviarla por una norma, básicamente, de salud, al Instituto de Salud Pública en Santiago. Básicamente para que ellos confirmen el diagnóstico que uno hizo y también para que lleven el registro epidemiológico nacional. Entonces, obviamente uno tiene que enviar parte de la muestra a un tubo con medio de cultivo con el microorganismo sembrado. ¿Y cómo hace eso uno? Coloca en un tubo con medio de cultivo, en el caso de que suena bacterias, lo envuelve en papel y lo coloca en un recipiente primario. Bueno, ese recipiente primario a su vez tiene que ir en un recipiente secundario. Obviamente el papel es importante porque en caso de cientos de vidrios, si se rompe en el transporte, el papel va a absorber todo lo que sea líquido y va a evitar que alguien se contamine o que ensucie otras cosas, porque esto generalmente se va como en una valija por el correo común y corriente. Entonces, obviamente hay que evitar contaminar el resto de las cosas en el caso que se rompe. Obviamente que estos envases sean lo mejor sellados posibles, que sean a rosca o que sean con presión, pero que queden bien sellados. Básicamente que no sea fácil de abrir. El tubo secundario o el frasco secundario, la idea es que vaya etiquetado, que lleve toda la información importante o relevante. Generalmente estos frascos van asociados a una misma orden. El ISP entrega unos formularios de sospecha, entonces uno coloca toda la información del paciente, del laboratorio, número de teléfono, dirección, etc. porque ellos envían el correo por correo web, o sea, la confirmación por correo. Entonces, obviamente, todo eso generalmente hay un formulario y la muestra. Esas dos cosas se envían asociadas. Y obviamente de esta forma deberían de quedar. La idea es que los frascos tengan un movimiento limitado, por ejemplo, en el transporte, que no se golpee mucho ni nada por el estilo. Y finalmente, cuando está en el recipiente primario y secundario, hay que colocarlo en otro recipiente que es básicamente una caja. Uno no va enviando de una muestra al ISP, porque si no iría enviando todos los días prácticamente, entonces uno a lo mejor espera dos días o tres días, junta todo lo que le salga en esos días, y lo coloca todo, cada uno, obviamente, en su recipiente primario y secundario, y todos esos frascos los mete en una caja más o menos grande, y que vayan todos de una sola vez. Y eso es generalmente una caja de cartón común y corriente, obviamente se registra por riesgo biológico, y se coloca toda la información necesaria. ¿Pero, en el plo secundario lo pueden ir con muestra? Sí, se podrían enviar en un secundario varios frascos primarios. Obviamente la idea es que no sean muchos, unos dos, unos tres, ya como ese máximo, y después otro. Pero sí, sí se podría hacer. Ahí depende, obviamente, del volumen de muestra. Generalmente cuando uno envía, supongamos, unas cuatro muestras al ISP, la verdad es que no se justifica tanto meter todas las muestras en un solo frasco secundario. Pero si uno tiene que enviar 20 a la semana, así ya, para ahorrar a veces el material, generalmente uno ocupa los mismos frasquitos que van sobrando de los kits. Uno puede ocupar porque a veces dan justo el tamaño para meter todo eso. Y entonces uno va ocupando todo eso. Ahí depende de qué es el volumen que uno trabaja. Ahora el rechazo de muestra. Esto va a grandes rasgos. Si no me equivoco, en la guía de laboratorio les debería decir el rechazo así, con más detalle. Pero algo que nunca deben olvidar es, por ejemplo, las muestras histológicas, que cuando les envían tejido, las muestras tienen que ser en suelo fisiológico. No tiene que ser en formol. Porque obviamente las personas que toman la muestra ahí en cirugía, en pabellón, cortan la muestra en dos y las meten los dos en un frasco de formol y envían una anatomía patológica y otra en laboratorio. El formol lo que hace es matar al microorganismo. Entonces tiene que ser el suelo fisiológico estético. Eso es algo que tienen que siempre recalcar y si trabajan en un centro más grande, siempre recalcar a las áreas quirúrgicas. Que si cometen ese error, que siempre tienen que tener frascos con suelo fisiológico siempre a la mano. El formol solamente se ocupa para histología, anatomía patológica. El suelo fisiológico es para microbiología. Esputo de 24 horas. Un paciente generalmente cuando no entiende muy bien la toma de muestra, toman la muestra, por ejemplo, esputo cuando uno quiere detectar una neumonía, que básicamente es el tracto respiratorio inferior, o una posible tuberculosis y lo traen 24 horas después de que tomaron la muestra. Obviamente toda la microbiota del sistema respiratorio se desarrolló y cuando uno quiere aislarla va a encontrar básicamente una fauna de microorganismos. Entonces por eso es importante que se cumplan las horas a las que se tienen que entregar las muestras. Si uno pide una harina para uno cultivo en el frasco, que la tome la misma mañana e inmediatamente la vaya a dejar la hora atrás. Y no que al otro día o a la tarde, porque obviamente todo eso desarrolla a la microbiota normal, que es lo que principalmente se interpone en el diagnóstico eficaz de la gente. Del agente patógeno en el caso que exista. Extendido de secreciones para la detección de Niseria gonorrhea por grama. Ahora no se da tanto, pero antiguamente los médicos, generalmente los ginecólogos, tomaban directamente, ellos sospechaban una posible inflexión por gonorrhea, tomaban la muestra, la secreción de puzgo del fluido a nivel vaginal, por ejemplo, e inmediatamente hacían un extendido en un portobjeto y lo envían a la laboratoria. Y querían un diagnóstico de Niseria gonorrhea. Obviamente eso no se podía hacer porque el gram solamente es un informe preliminar, es una sospecha. Y uno ni siquiera informa presencia de Niseria gonorrhea, pero uno ve diplococo, gram negativo, intracelular o extracelular. Uno simplemente informa cocacia, gram negativa, diplococo. Y uno no informa más que eso. Por eso es un informe preliminar, no es un diagnóstico. Es simplemente lo que uno vio a primera instancia. Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una Niseria zaprovia, que son comunes, que tenemos varias de las personas que tienen como microbiota Niseria zaprovia. Entonces obviamente hay que tener mucho ojo con eso. Que a veces le exigen un diagnóstico rápido o por un gram simplemente y ustedes tienen que mantenerse firmes y decir que no. Que eso no se puede hacer porque uno éticamente no es correcto. Procedimentalmente no es correcto tampoco. Hay un protocolo que uno se basa en él para trabajar. Entonces uno no puede romper ese protocolo. Un único sobo con numerosos pedidos. A veces envían un solo Stuart y piden una batería de cuestiones que uno obviamente la muestra se va a agotar. Si es imposible que dure, no es infinita. Entonces obviamente uno también tiene que decir si ya puedo con lo que me envían puedo hacerle un par de cosas. Pero si necesitan más envíen otra muestra porque no alcanza con esto. El resultado no es fiable, no les puede un resultado fiable. Entonces obviamente todas esas cosas uno tiene que ir comentándolas en las reuniones clínicas. Que por eso es importante que el laboratorio o el tecnólogo vaya a esa reunión. que ahora se está dando más afortunadamente para informar todo este tipo de cosas. El envío en envases no estériles. Bueno eso obviamente, generalmente en los hospitales cuando uno le pide a las unidades siempre envían en envases estériles. Esto es más que nada para los pacientes. Cuando uno les pide una muestra idealmente o uno les da el frasco o uno les da las indicaciones de cómo tomar la muestra y cómo enviarla al laboratorio. Eso básicamente es el gran rasgo del rechazo de muestra. Pero hay muchas cosas más que hay que tomar en cuenta. La información, si no viene toda la información la muestra se rechaza inmediatamente. Aunque sea de un recién nacido que costó tomar la muestra pero tiene que venir con el nombre, con la edad, con todo. Si no, simplemente se rechaza. Bueno, aquí está el criterio de rechazo ya como más específico. Como cuando rechazar un LCR, cuando se sospecha de una infección por hongo, por micobacteria, etc. Eso también hay que revisarlo bien en su casa y lo tomar en cuenta. El flujo grama de diagnóstico. Básicamente tenemos, primero que nada, que el paciente consulta al médico por una infección o por una dolencia o molestia que tiene. Obviamente el examen, básicamente visual, del médico genera una hipótesis diagnóstica. Ahora, las muestras, básicamente, tiene que indicar la toma de muestra adecuada. Si va a ser una secreción, una muestra de S, orina, etc. Obviamente eso va generado con una orden y esa orden tiene que ser transcrita al laboratorio. O enviada al laboratorio para que la información ingrese a un sistema dependiendo si tiene código o agarra o no. Pero tiene que darse un registro sí o sí. La muestra a ser recibida, básicamente, tiene que ser almacenada en un sistema, algún sistema de registro. La muestra tiene que ser examinada directamente. Ustedes tienen que mirarla. Más o menos una visualización rápida de la muestra. Ahí tienen que tomar en cuenta la cantidad de la muestra, si es suficiente o no, si les alcanza. La calidad de la muestra, si es buena o no. A veces los cateterismos, las personas que no pueden orinar normalmente o los niños más chicos, piden muestras por cateterismo y a veces viene contaminada con sangre, viene un poco rojo. Entonces ahí, obviamente, dependiendo de eso, la rechaza o la acepta. Y obviamente eso también se le tiene que informar a uno. Uno tiene que saber de cómo se obtuvo la muestra. Ahí pueden elaborarse o no en forma de presuntivo. Esto dependiendo, en algunos casos especiales, de algunos microorganismos. Bueno, las muestras son procesadas, hay medios de cultivo, después se identifican, son incubadas, se analizan sus cultivos. La ventaja de la microbiología no es como la bioquímica o la hematología. Que uno recibe la muestra en la mañana y ya en la tarde tiene el informe listo, impreso, para que el paciente venga a buscar su resultado. Y el otro día de la mañana el paciente viene, toma su examen, o sea, la microbiología es más variable en ese aspecto. Generalmente se piden unas 72 horas, como mínimo 48 horas en algunos casos, para que recién se tenga un resultado. Pero eso no se da en todos los casos. Si el paciente tiene varios agentes infectándolo, que se puede darse al caso, uno necesita más horas, cuatro días, por ejemplo, dependiendo de qué agente, porque a veces uno detecta un agente a último momento. Y eso no es porque uno haya hecho mal el trabajo, sino que es propio del ciclo de vida del mismo microorganismo más lento para crecer. Por ejemplo, una yersinia, recién en 48 horas vamos a ver la colonia. Entonces, no es problema uno, sino que el tipo de vida o el tipo de ciclo que tiene el microorganismo. Entonces, esa es la ventaja que uno puede entender el tiempo de entrega de un resultado. A veces, en los casos, obviamente que se unifican. Entonces, obviamente, uno lo que generalmente en microbiología dice es que llame. La persona llame dentro de dos días. Llame dentro de 72 horas. Para que no se despegue el viaje de ir desde su casa hasta el hospital o el centro a buscar el resultado, porque a lo mejor no puede estar. Entonces, esa es la ventaja de microbiología. Como es tan manual, da un mayor margen de trabajo o de tiempo. Ahora, obviamente, cuando uno tiene el resultado, se prepara el informe final y se entrega al paciente o al clínico dependiendo de qué agente más o menos en el que se sospecha. Por ejemplo, en el caso del VIH, cuando es un VIH positivo, uno se lo entrega al paciente. En el caso del sistema público. Porque obviamente, si el paciente no tiene una cierta orientación, puede causar algún daño emocional o algo por el estilo. Entonces, uno lo entrega al clínico y el clínico es el que se encarga de decirle a su paciente si tiene la infección o no. Obviamente, ahí lo deriva a esta charla de orientación y todo, para que el paciente reciba información adecuada. Entonces, en esos casos, uno no entrega el resultado al paciente. Y obviamente, después el clínico interpreta la información si es lo que es el sospechado o no, o si es otra cosa. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo anterior? Eso es básicamente lo que es como preanalítica, podría decirse, a gran trabajo. Ahora vamos a ver la parte más analítica como tal. El diagnóstico directo que es la microbiología tradicional, la que van a aprender aquí, la que generalmente todos hacemos en los laboratorios de microbiología. Básicamente, el procesamiento de los cultivos, se selecciona un cultivo primario correcto. Obviamente, uno tiene que tener conocimiento para hacer esto. Por ejemplo, si le envían una muestra de secreción de herida, uno, lo que obviamente lo mínimo que le va a sembrar es una gas sangre, y una garma conque. Eso es lo mínimo. Obviamente, si es un líquido cefalorraquídeo, uno amplía el rango de placa. Meto una garma conque, una gas sangre, un chocolate, un taller martin, en el caso que uno sospecha una aniseria, es una batería. Entonces, obviamente, son cosas que uno debe saber ahí. Determinar las condiciones físicas óptimas de incubación. Uno tiene que saber si la gente va a crecer en aerobiosis o en anaerobiosis. Si es, por ejemplo, una aniseria, obviamente uno la va a meter en una jarra y con una vela y todo, la va a cerrar y ahí la va a incubar. Si uno la deja en aerobiosis, al aire libre, lo más probable es que no se desarrolle nada. Todas esas cosas son cosas mínimas que uno debe saber. Determinar el corte de los aislamientos obtenidos requieren identificación posterior. A veces, por ejemplo, una secreción de heridas, aparecen muchas bacterias o muchas colonias diferentes al mismo tiempo y uno tiene que saber discernir cuál es la patógena y cuál es la microbiota. Y uno simplemente selecciona la colonia patógena y es un cultivo puro y trabaja después a partir de ello. Entonces, todo eso uno tiene que manejar. Determinar si se requieren pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Bueno, generalmente, en algunos casos, algunos patógenos sí o sí, aunque a uno no le soliciten en la orden, uno sí le hace antibiograma. Pero generalmente, uno le hace antibiograma cuando el clínico sí lo necesita. Eso es en el caso ambulatorio. En los casos de personas en UCI o en UTI, o en maternidad, o cualquier unidad como esa, uno sí o sí tiene que hacer antibiograma. En el caso de que uno detecte un agente patógeno. Ahora las muestras, bueno, básicamente, o cómo se trabajan, las muestras, como les decía, son muy diversas y las podemos tomar de diferentes formas. Ahora, ¿cómo las trabajamos? También hay diferentes formas de trabajar. La más común es el sembrado en placa, en un medio de cultivo en particular que uno sabe cuál debe trabajar y la condición atmosférica, etc. Botellas de sangre, básicamente, esto es el hemocultivo. También, obviamente, no se hace mucho en la semana, pero sí, de repente, aparecen hemocultivos que uno tiene que hacer. Y esto ya es, básicamente, nos ocupa en clínicas, a lo mejor en investigación, que es como el senodiagnóstico. Incubar a los agentes microbiológicos en embriones, por ejemplo, de huevos, de pollo, o de aves, que es lo que antiguamente se hacía para ver si estaba el agente presente o no. En el caso de bacterias y en el caso de virus también se ocupaba bastante este método. Ya, obviamente, estaba pasado moda porque uno no tiene huevos en el laboratorio. Entonces, es como bastante ya obsoleto. Y, obviamente, incubar. Si o si tenemos que incubar a nuestra gente y tenemos que saber a qué temperatura crece. Si crece a temperatura ambiente, en el caso de los hongos, algunos a 25 grados, 37 grados, 42 grados, uno debe de manejar eso. Cuando uno obtiene la placa, obviamente, tiene que saber discernir cuál es el agente patógeno y cuál es el microieta. Y, obviamente, uno trabaja el microorganismo que a uno le interesa o que a uno cree que es el posible patógeno. Y ahí, obviamente, tenemos diferentes métodos. Tenemos los métodos tradicionales, por ejemplo, trabajar en la típica placa medio cultivo, comprar bioquímica, además, agregamos el GRAM, la microscopía. Eso es lo típico que todos hacemos. Y, después, están las técnicas más avanzadas o menos comunes, por decir una forma, que son, por ejemplo, todas las técnicas de biología molecular, principalmente, o las técnicas inmunológicas más específicas. Inmunofluorescencia directa e indirecta y son técnicas que no todos los centros tienen para poder realizar. Ahora, básicamente, el paciente se obtiene una muestra biológica, en el caso de la microbiología tradicional, se hace primero una observación microscópica, se hace un GRAM, directo, o cuando ya se tienen las colonias en la placa, se hace un GRAM y se ve la morfología básica de las colonias, o sea, del microorganismo, perdón, si son vocacia trans-positiva, vacilo trans-negativo, vacilo trans-positivo, etc., y eso más o menos ya a uno le limita más, se supone que esto debería ser así, es como una pirámide invertida. El rango de microorganismos es bastante amplio en principio y para medida que uno va teniendo más información, debe ir acotándolo hasta llegar a un grupo pequeño o a una gente por lo menos sospechosa. Obviamente, la observación macroscópica es lo primero, más o menos uno ya limita bastante el rango de posibles agentes. El cultivo, cuando ya uno obtiene colonia y ve por ejemplo una colonia beta-hemolítica de color dorado, uno sospecha inmediatamente una estafilococos aure, entonces ya elimina todo el resto y ya tiene una sospecha más dirigente. Y bueno, aquí también se incluyen las pruebas bioquímicas y todo eso que también ya definitivamente identifican a la gente. Después, el estudio de susceptibilidad al antibiograma básicamente y se realiza el informe de laboratorio y se despacha para que el paciente pueda retirar o a la unidad correspondiente si hubiera un hospital. La microscopía directa. La microscopía directa es solamente una orientación de lo que uno va a trabajar después en el laboratorio. No es un diagnóstico, eso siempre tienen que tenerlo claro porque a veces nos falta el enfermero o el médico que va a insistir que quiero una cosa así. Entonces uno tiene que decirle que no, uno le puede decir puedo darte una orientación o lo que posiblemente es o las características pero no te puedo dar un resultado. Y básicamente uno, por ejemplo, es el típico caso de la gonorrhea. Cuando uno en la secreción uretral o en la muestra de flujo vaginal uno detecta abundantes neutrófilos y en ellos ve diplococos gram negativo intra y o intracelular uno sospecha de una gonorrhea pero eso no significa que esté confirmado. Uno simplemente informa en un informe preliminar lo que uno observa básicamente pero eso en ningún momento es un digno. La siembra bacteriana que ya esto sí arroja de la siembra en adelante ya podemos dar un resultado final y obviamente el resultado final es el que informamos. Obviamente aquí es importante realizar una buena siembra que quede bien aislada que las colonias sobre todo por ejemplo cuando es piel uno encuentra así variedad de colonias porque obviamente no solo aunque uno por más que quiera no solamente va a arrastrar el patógeno sino que también la microbiota aprovecha la herida y también se mete ahí entonces obviamente es imposible no tomarlo entonces uno ahí tiene que tener el conocimiento para saber cuál de todas las colonias es de las que trabajamos. Y después están los métodos de dilución que eso en realidad no lo hacemos en clínica comúnmente lo que más trabajamos en placa. El agregamiento arterial bueno esto obviamente nos basamos en la microscopía y después en la macroscopía de la colonia y ahí tenemos que saber qué es lo que realmente vamos a privilegiar y qué es lo que simplemente no es nada. A veces lo único que pueden obtener es simplemente microbiota normal y no va a haber ningún patógeno en particular simplemente sin forma de desarrollo de microbiota normal y eso es todo. La identificación bacterial bueno obviamente lo primero es el gram y lo que deben verse primero que nada es la morfología y ver si es gram positivo o gram negativo que eso es el primer paso para identificar a la gente. Una vez que ya más o menos sospechan de la gente tienen que elegir el medio de cultivo adecuado y después de siempre esperan unas 18 o 24 horas y van a obtener colonia y a partir de en algunos medios como son incluso los mismos medios enriquecidos que no tienen ninguna característica especial básicamente o componente químico para que los haga diferenciales selectivos como otros medios como por ejemplo el maconque que es diferencial y selectivo entonces básicamente el cultivo ya nos permite saber qué agente en particular por ejemplo si tengo una gas sangre y hubo desarrollo de una colonia grisácea de tamaño medio y tengo una garma con que hubo desarrollo de una colonia lactosa positiva inmediatamente sé que ya es una entera bacteria o un gran negativo por lo menos entonces ya dejo de lado me olvido de los gran positivos y me concentro solamente en ese grupo y trabajo a partir del maconque como es un medio diferencial va a inhibir a todos los gran positivos entonces obviamente ya tengo prácticamente un cultivo puro me ahorro 24 horas y trabajo a partir hago la batería bioquímica o si sospecho que es un BNF hago una oxidación etcétera pero ya más o menos el grupo se acota bastante entonces esa es la importancia más o menos de después de la placa uno mirar a simple vista y saber o sospechar qué es lo que es posible ahora obviamente aquí después metemos las pruebas bioquímicas tenemos que confirmar si o si algunos agentes necesitan una batería bioquímica o de pruebas muy amplias y otros solamente con dos pruebas ya pueden hacer una identificación el caso de las enterobacterias una batería bioquímica una oxidación es suficiente para identificar o por ejemplo los BNF que también es bastante corto es esto 1F una oxidación ya más o menos uno también sabe el género por lo menos si es pseudomonas si netobacter etcétera pero otros por ejemplo los gran positivos son más complicados ellos necesitan muchas pruebas bioquímicas para poder identificar más en particular aquí por ejemplo la citracina es un ejemplo catalasa todo ese tipo de encinos o todo lo que a ustedes se les ocurra básicamente se necesita para identificar los coagulazas etcétera las baterías bioquímicas que esto es más típico en los gramos negativos obviamente aquí diferencia por el tipo de consumo de azúcares que azúcar ocupan en particular si utilizan la uria o no de citrato etcétera eso ahí lo van a ir viendo con más detalles aquí por ejemplo esto es un flujo grama de pruebas para las bacterias gram positivas solamente hay otro flujo grama para las bacterias gram negativas entonces ahí obviamente uno lo separa las que son vacilos o que así eso más o menos es un flujo grama mucho más amplio que otro grupo de bacterias aquí para las bacterias gram negativas tiene su propio flujo grama ahí si son pocas ya no si son vacilos otros métodos que actualmente se están usando bastante es este que es el API se llama sistema API hay un API diferente para diferentes grupos de microorganismos hay un API para enterobacterias hay un API para BNF hay un API para bacterias fastidiosas etcétera y cuál es la ventaja del API es que en 24 horas uno puede ya tener un resultado posible sin la necesidad de básicamente hacer muchos cultivos sin hacer pruebas bioquímicas tradicionales como por ejemplo sembrar en un tubo o buscar la catalasa en un portapobjeto o cosas así sino que simplemente uno hace una preparación es un kit básicamente que viene viene con estas galerías y estas galerías son enzimas o ciertas características que debe detectarse o que son características de cada agente y esto genera un número un código en número y ese código en número es una base de datos y dependiendo de la concordancia nos dice el género y especie del posible agente obviamente esto se lee en resultados positivos o negativos y se genera un resultado matemático básicamente ¿qué es lo que finalmente se obtiene? por ejemplo si la bacteria no trabaja la glucosa se forma como un 0 después esto está como en tríos esos tríos después se suman y se obtiene un número final en este caso y después se obtiene un código en este caso el código sería 2 1 2 2 4 0 0 3 6 y ese código uno va a meter a un programa que también viene con el kit lo mete a un computador ingresa el código y le dice es una nicenia con los reyes o es un estafilo con los reyes y simplemente ahí instalen uno después hace solamente el activo ahora obviamente el API es un poco no todos los constructores por ejemplo no lo tienen sino que son los vitales generalmente los que trabajan con el API porque igual tiene su costo trabajar con el API pero es bastante efectivo permite ahorrar bastante tiempo y material sobre todo algo común que van a ver incluso hasta los consultorios en laboratorios más pequeños que hace algunos años era así como lotado por decirlo en una forma pero que ahora está bastante masificado porque ha bajado a mucho el costo son los cromogares los cromogares simplemente dependiendo de qué agente uno quiere buscar por el color de la colonia uno sabe qué agente inmediatamente no tiene que ser ninguna prueba y es bastante común usarlo en los burocultivos ahorra bastante el trabajo porque antiguamente era la garzangre y el maconque entonces uno si le crecía un maconque el desarrollo había desarrollo de maconque uno tenía que ver ya es una cherichacoli es una crepsiela es un proteo entonces tenía que hacer todas las pruebas o una batería para diferenciar también con el cromogar ahora se ocupa solamente la garzangre y un cromogar uno puede ver inmediatamente si hubo una colonia en color rosado inmediatamente sabemos que es una cherichacoli hacemos ni siquiera a veces es necesaria hacer la batería porque ya se sabe por las características propias que da el cromogar simplemente uno hace el antibiograma y se informa entonces esa es la ventaja que tiene es más rápida y permite ahorrar bastante petera y así en color por ejemplo la crepsiela es un color azul oscuro el enterococo es como un color celeste entonces ahorra bastante el trabajo obviamente este es un cromogar un poco más limitado tiene por ejemplo dos gran positivos y el resto son todos tres gran positivos y tres enterobacterias pero obviamente hay otros más que son más amplios hay cromogares igual para las cándidas para los hongos también ayuda bastante en el diagnóstico uno con una simple cromogar un cromocándida uno puede decir si una cándida albicans tropicalis etcétera y se ahorró el trabajo de estar haciendo microcultivo y hacer todo ese tipo de identificación el cultivo viral esto ya prácticamente nadie lo hace ni siquiera en los grandes hospitales o grandes clínicas porque en realidad es muy engorroso de hacerlo se necesita mucho material se necesita mucho tiempo se necesita un ambiente adecuado para poder trabajar el cultivo viral porque si las células se contaminan del cultivo celular la verdad es que da cualquier paso obviamente y también hay que tener adiestramiento para hacer las personas que hacían esto antes iban a hartos cursos eran como expertos en el cultivo viral por eso se ha dejado de lado los virus generalmente los identificamos por inmunocromatografía en el laboratorio porque es rápido y es más fácil y es mucho más sensible y específico que hacer cultivo viral el cultivo viral incluso cuando uno tenía la célula y uno veía al microscopio uno tenía que saber qué tipo de daño causaba el virus si era daño en el núcleo cómo se veía si era daño en el citoplasma cómo se veía si deformaba la célula cómo se debería ver si era un papiloma si era un virus de la rubiola era todo un un cuento que uno debía manejar por eso se dejó de lado más y más ahí por ejemplo la imagen de la microscopía uno debía saber si uno veía esa estructura qué era y qué virula podía provocar o qué grupo de virus podía provocar entonces en realidad era bastante complicado ¿alguna duda por lo anterior? la microbiología tradicional eso básicamente a excepción del cultivo viral es lo que deberían ver en el semestre y en la otra microbiología ahora la microbiología no tradicional que aquí ya entramos en otro campo aquí tenemos principalmente la biología molecular que es lo más extraño que uno puede trabajar porque es lo que menos masificado está la inmunología está bastante masificada todos los labores de mediana complejidad ya tienen técnicas perdón tienen técnicas inmunológicas para poder trabajar la biología molecular no sé si ustedes han tenido biología molecular tienen un tipo molecular o les han hablado de las técnicas de biología molecular ya básicamente el gran desafío una biología molecular es detectar el gen o el genoma en algunos casos del agente microbiológico obviamente las bacterias tienen genes que nosotros no tenemos y esa es una condición que ocupa esta técnica para poder diferenciar uno por ejemplo puede tomar una muestra de lavado bronco de colar si uno sospecha de una de los virus toma una muestra de lavado bronco de colar y obviamente es una mezcla de nuestras células de la tráquea o de los bronquios básicamente las células del sistema inmunitario que también se encuentran ahí y también está la gente supongamos el virus una de los virus hay una mezcla pero con la biología molecular podemos ocupar la misma muestra y obviamente como es específica para el virus solamente va a detectar los genes del virus y no va a tomar en cuenta los genes de nuestras células y eso lo hace particularmente una herramienta bastante buena para identificar porque uno no tiene que estar haciendo separar o hacer cultivos puros o estar haciendo nada por el estilo simplemente a partir de la muestra primaria uno identifica el gen porque los genes son característicos de cada especie en la mayoría de los casos en todos los casos en realidad entonces uno después lo detecta dependiendo del tipo de técnica si por ejemplo PCR en tiempo real uno inmediatamente obtiene un gráfico y a partir de ese gráfico uno identifica si es positivo o negativo el cultivo o a través de genes que es el PCR convencional básicamente ¿en qué se basa la técnica de PCR? que es la reacción en cadena de la polimerasa básicamente se basa en que el trabajo de primers o secuencias específicas y a las diferentes temperaturas por ejemplo tenemos nuestra hebra de DNA supongamos una bacteria X y queremos detectar un germe particular que se encuentra dentro de esta zona primero que nada tenemos que separar la hebra ¿y cómo la separamos? con alta temperatura una vez que está separada los primers que uno debe diseñar o comprar por último son secuencias cortitas muy pequeñas de 20 pares de base más o menos se unen a este gen en particular obviamente si el gen está presente si el gen no está presente esto simplemente no se va a unir a nada y uno toma en cuenta que el microorganismo no está presente en la muestra o que no está causando la infección tiene que ser otra cosa entonces si está presente simplemente el primer se va a unir a su secuencia y se va a amplificar y esto lo va a hacer en un ciclo repetido por muchas veces uno programa el equipo básicamente en el termociclador que es el equipo que realiza esta técnica y se obtiene un aumento exponencial de la cantidad del gen o de la secuencia del gen que uno quiera obtener básicamente exponencial porque se va de dos por ejemplo a partir de un gen o de una hebra de doble hebra se obtienen dos y eso es básicamente x elevado es un crecimiento logarítmico empieza con muy pocas al principio los primeros ciclos de la técnica y después comienza básicamente se generan millones de unidades por ejemplo a partir de un solo gen ustedes pueden obtener después de una una hora y media más o menos en el termociclador pueden obtener más de mil millones de copias solamente después de una hora en el termociclador entonces obviamente es una técnica que amplifica los genes mucho para que uno los pueda ver fácilmente después básicamente está el mismo principio tenemos nuestro gen denaturamos la doble hebra de ADR unimos los primers y después estos trabajan y el ciclo comienza nuevamente las hebras se van a volver a unir por una cuestión de física química y simplemente después se separan y siguen todo el proceso una y otra vez ahora ¿qué aplicaciones tiene para nosotros en microbiología? por ejemplo en el caso se ocupa bastante en el caso de las bordetelas los agentes que causan la toferina o el coqueluche que es la bordetela pertussi el PCR es bastante bueno se ha visto que es bastante bueno para identificar porque como la muestra es una muestra más o menos seca no es una muestra con mucha con mucho ¿cómo decielo? con mucho fluido con mucha espectoración básicamente es una muestra seca entonces el PCR ayuda bastante porque el cultivo no es muy exacto y es bastante complicado de hacer y en realidad la PCR se puede aplicar a cualquier agente microbiológico que uno quiera solamente en algunos se ha visto que tiene mejor resultado que en otros estos son algunos casos las clamidias el estafilocupo o gulosa negativo el corinobacterio el disterial el causante de la disteria también se ocupa bastante el PCR agentes más complicados como la leptospira que son agentes que no podemos incubar en el laboratorio no existe ningún medio de cultivo ni nada donde uno pueda trabajar este tipo de agentes y obviamente la mejor herramienta que tenemos es el PCR todos los agentes que no podemos cultivar que son bastantes generalmente se ocupan técnicas de biología molecular para identificarlos los virus también la mayoría se identifican por PCR si no hay monocromatografía es una técnica de biología molecular y la que tiene un menor costo dentro de todos es el PCR el micobacterio en tuberculosis también se ocupa bastante PCR porque el micobacterio tarda muchos meses por lo menos un mes para que uno recién ve unas colonias pequeñas en el medio de Longestand Jensen que es el medio de cultivo tarda mucho en crecer son muy lentos entonces obviamente si el paciente está bastante grave y si se sospecha de micobacterio en tuberculosis puede pedirse que la misma muestra de espectoración en vez de o al mismo tiempo cultivarla se puede pedir que se haga diagnóstico por biología molecular y esto generalmente por PCR aquí por ejemplo en la clínica alemana el laboratorio del doctor Inostrosa hace técnicas en biología molecular y él detecta varias cosas y datidos y un montón de agentes que son extraños y que no se pueden llegar por microbiología tradicional él por medio de PCR o cualquier otra técnica similar las detecta en el caso que se presenta bien los hongos también es importante porque los hongos igual son complicados para crecer sobre todo los filamentosos que tardan muchos días generalmente también se prefieren estas técnicas obviamente si están presentes si no están presentes no hay nada que hacer hay que trabajar al antiguo otras técnicas bueno que son un poco más complicadas que no son muy comunes de usar por ejemplo la transferencia membrana básicamente nos valemos del gel lo marcamos con un anticuerpo particular y después lo detectamos generalmente con una enzima unida a esta anticuerpo y uno después puede detectar un producto e ir diferenciando al resto de las proteínas que generalmente se ocupa esta técnica ahora el diagnóstico indirecto básicamente seguimos con la microbiología no tradicional pero la parte más inmunológica que esto si es bastante común que lo puedan visualizar más adelante básicamente los análisis serológicos permiten el diagnóstico del estado inmune del paciente el diagnóstico de una infección aguda y también en algunos casos pueden detectarse infecciones crónicas y básicamente la muestra que generalmente se prefiere es el suelo porque generalmente aquí es donde encontramos la fase aguda de la gente ¿en qué se basa esto? básicamente la detección de antígenos es el típico principio de la reacción antígeno-anticuerpo solamente que es visualizable y uno puede y es más rápido para que uno lo pueda detectar tenemos un anticuerpo un antígeno se unen y obviamente esto genera básicamente la reacción antígeno-anticuerpo y uno puede verla si uno agrega otros componentes por ejemplo al anticuerpo uno le agrega moléculas de carbón o le agrega moléculas de látex uno puede visualizar eso a la vista y uno puede ver si es una reacción positiva o negativa si la gente está presente o estuvo presente en el paciente en algún tiempo y obviamente esto puede también determinarse por la aglutinación o precipitación que ya son técnicas que tan comúnmente se usen actualmente esos son los típicos kits que vienen de identificación por inmunología en el laboratorio vienen todos los reactivos básicamente dependiendo de que cantidad son que es lo que uno quiera detectar siempre vienen estas tarjetas que son de color negro o de color blanco porque si es látex como las partículas son blancas generalmente se ocupa un medio negro de forma para que uno pueda visualizar fácilmente y si son partículas de carbón el color del cartón o de la placa es de color blanco entonces obviamente depende del quilo aquí por ejemplo es el típico la típica reacción de látex que uno puede identificar varias cosas esto es una reacción positiva que uno ve como grumos que se generan cuando es positivo o la gente está presente cuando es negativo simplemente queda como una preparación lechosa porque uno mezcla 10 microlitros de suero con 10 microlitros de látex y uno lo mezcla homogéneamente alrededor del círculo y lo mueve por unos 2 minutos o unos 5 minutos y depende del fabricante y uno espera pasado ese tiempo una reacción si es negativa si se ve homogéneo de color lechoso blanquecino simplemente una reacción negativa pero si uno ve la formación de grumos uno considera que es una reacción positiva y más encima uno puede ver dependiendo con qué intensidad se forman los grumos qué tan qué tan intensa es la reacción qué tan presente está la gente si esta reacción es prácticamente instantánea y se generan grumos grandes significa que la gente está en una gran cantidad presente en la manta si es más débil está presente pero a lo mejor ya la infección está pasando o recién está comenzando aquí es lo mismo básicamente aquí por ejemplo si se observan estos dos son positivos pero obviamente a simple vista uno sabe que esta es una reacción mucho más intensa así que lo más probable es que la gente esté en una gran concentración presente en la muestra esto ya es una reacción más moderada aquí es una reacción muy poco intensa hay muy pocos grumos y a lo mejor lo más probable haya tardado un poco en generarse y ya estas son negativas después tenemos otros métodos donde por ejemplo ocupamos o nos valemos de lo que es las longitudes de onda la fotometría la quimiluminiscencia etc para detectar los agentes como tal es el dificultado de los virus que en hormonas cuando se detectan antígenos de VIH o anticuerpos contra VIH o contra hepatitis B o cualquier otro tipo de virus generalmente son estas técnicas por quimiluminiscencia o ese tipo de técnicas las que se utilizan básicamente es el mismo principio de unir los anticuerpos a algún antígeno y generalmente el anticuerpo viene unido a una enzima o a un fluoróforo o a una sustancia quimiluminiscente obviamente eso genera una reacción y eso lo detecta uno como absorbancia de luz y después de esa absorbancia uno le asigna un valor de concentración y uno sabe la carga binar puede saber y obviamente si el agente está presente o no por ejemplo en el caso de la ELISA hay dos tipos de ELISA el ELISA que unido a la matriz fija de la técnica tenemos un anticuerpo puede estar unido o el mismo antígeno del agente entonces uno tiene dos opciones o detecta la bacteria presente en la muestra o detecta la reacción inmunitaria del paciente contra la bacteria que es el caso de este si tenemos el antígeno ya fijado a la placa de ELISA simplemente uno agrega la muestra de suero del paciente y si él desarrolló una respuesta inmune contra él obviamente los anticuerpos van a estar presentes y se van a unir al antígeno una vez que está unido al antígeno se necesita un segundo anticuerpo que este obviamente es comercial que viene unido a una enzima generalmente porque es lo más barato y que abarata bastante el costo de una ELISA y obviamente si está presente cuando uno agrega el sustrato va a haber un cambio de color pasa por ejemplo el reactivo de color azul a color rojo o amarillo y eso significa que el agente estaba presente el principio en el caso de que uno quiera detectar a la gente y no la respuesta inmune es exactamente igual tenemos un anticuerpo que es específico contra la bacteria o el virus después unimos un segundo anticuerpo que hace esto es el llamado ELISA sandwich no sé si lo habrán escuchado que básicamente es como un sandwich un anticuerpo entre medio queda el antígeno y después se coloca otro anticuerpo y ese segundo anticuerpo es el que reacciona con el sustrato y hay un cambio de color y eso uno después lo detecta en el equipo en el lector de ELISA como una longitud de onda en modo de absorbancia básicamente el resultado de las dos prácticamente es igual solamente lo que lo diferencia es que está fijo a la matriz si es el antígeno o si es el anticuerpo la imunofluorescencia que es otra técnica también que se ocupa en microbiología hay dos tipos de imunofluorescencia la directa y la indirecta y que es la diferencia que la directa tenemos el antígeno tenemos un anticuerpo primario que uno obviamente adquiere o compra un proveedor y ya viene marcado con una molécula de fluorescina y simplemente si el anticuerpo se une al antígeno inmediatamente la fluorescina va a activarse y va a generar fluorescencia y uno lo detecta después en un equipo o lo puede ver visualmente en un microscopio de epifluorescencia es el caso de la imunofluorescencia directa la imunofluorescencia directa básicamente es un anticuerpo primario que se une al antígeno y después este o al primer anticuerpo se une a otro anticuerpo que está marcado y eso básicamente también se detecta de la misma forma en algún equipo o uno lo ve visualmente aquí es básicamente lo mismo inmunofluorescencia directa inmunofluorescencia indirecta y eso es básicamente lo que uno observa después en el microscopio de epifluorescencia observa los núcleos observa algún daño en particular a partir de la fluorescencia en el microscopio y el estudio de susceptibilidad esto lo vamos a ver breve porque en realidad vamos a tener una clase de antimicrobianas así que ahí lo vamos a ver con más detalles pero para que vayan viendo eso es un antibiograma antibiogramas el antibiograma es básicamente como o la gente una vez que sabemos el género y especie del agente y fue que eso tenemos que saber cómo tratarlo porque no es llegar y decirle al médico o al enfermero que es un estafilococo y él va a quedar rey ¿qué le doy entonces? a lo mejor en algunos casos si hay tres protocolos establecidos pero en otros casos con la resistencia que tienen algunas bacterias uno está obligado a hacer antibiogramas y uno lo hace de esta forma básicamente ¿qué permite el antibiograma? lo que permite básicamente es obtener informaciones epidemiológicas y generar el tratamiento para el paciente en cuanto a la información epidemiológica tenemos que permite mantener permite mantener una vigilancia de los agentes más prevalentes a nivel local es importante saber por ejemplo si hay una cepa de estafilococo que es más común en este mundo que a lo mejor no es tan común en Valdivia entonces eso es información epidemiológica que es importante con tal como registro del comportamiento frente a los antimicrobios aquí generalmente el ICP se encarga de hacer las estadísticas pero ellos dicen desde el año 2008 hasta el 2010 se ha visto un incremento de la resistencia a ceftacima entonces obviamente los clínicos saben que tienen que tener ojo con la ceftacima porque lo más probable es que no les pueda funcionar en algún tiempo caracterización feriotípica y del antibiótipo hay algunas bacterias que tienen enzimas particulares para digerir o destruir ciertos antibióticos y ese es el antibiótico básicamente y uno lo puede caracterizar en el laboratorio de igual forma y después caracterización más profunda de las cepas locales que permite además complementar el diseño y uso de vacunas si uno no sabe la gente a qué es más resistente lo más probable es que se tenga que generar otra forma para atacar y generalmente la vacuna es una buena alternativa ¿ya? ¿alguna duda? ¿no?